Hola, ¿qué tal? El día de hoy haremos un video dedicado a las personas más nuevas en el juego. Responderemos a algunas preguntas frecuentes que se ven en las redes sociales. Primera pregunta, ¿en qué server creer mi personaje? Veo muchas respuestas diciendo que creen en servidores norteamericanos por la economía, pero estas personas no ven más allá de. ¿A qué me refiero? A que si solo juegas en un servidor por economía, se te dificultará realizar las principales actividades del juego, que son progreso PBE o PEP. Mi consejo sería que si dominas muy bien el idioma inglés, sí va factible el comenzar en un servidor norteamericano. De lo contrario, te aconsejaría crear un personaje en un servidor latino, como Ragnaros, Kualtalas o Dracari. La diferencia entre estos tres servidores es que Ragnaros es el más poblado, en su mayoría es Horda, pero también es el server con mayor progreso y avance. Kualtalas es el segundo lugar. Es menos poblado que Ragnaros, la mayor cantidad de población es Alianza, pero no es mucha diferencia con la Horda. Dracari es el server más vacío y el que menos progreso tiene de los tres. Dracari está vinculado a Ragnaros, pero no tanto como para poder hacer hermandades entre ellos o progreso mítico. Si usan como concepto básico el que en los servidores latinos existen muchos trolls o flammer, créeme, en todo el mundo existen trolls y flammer. Estos son como el cáncer, no distinguen raza, religión, estrato social o nacionalidad. Segunda pregunta. ¿Qué raza debería crear y qué clase elegir? Como recién iniciaron en el juego, les aconsejo que elijan la raza que más les guste. No piensen todavía en raciales, pasivas o activas. Fíjense en esto cuando ya tengan noción del juego y definan si jugarán tanto PvE o PvP. En el tema de la clase y aspecto, recomendaría algunas clases desde mi punto de vista. Si vas a empezar siendo healer, recomiendo el sacerdote sagrado, ya que es el más intuitivo y más completo de los healers. Después cuando ya te definas y tengas un estilo de juego, poco a poco podrás probar todos los healers y especializarte en uno de ellos. En DPS el cuerpo a cuerpo recomiendo dos en específico, el Decafrost y el Warrior of Furia. DPS a distancia el Hunter BM y en tanques el Druida. Todo esto es basado en el mismo concepto, son los más completos e intuitivos. Recuerden, no existe clase fácil ni aspect fácil. Para desarrollarlos tendrás que practicar mucho y leer mucho. Después de todo, la práctica hace el maestro y un maestro con teoría es lo más completo. Si aún no defines qué rol jugarás, te recomiendo usar una clase que tenga los tres specs, como el Druida o el Paladin, para que vayas intercambiando entre ellas. Recuerda que también tienes la opción de probar un personaje. Podrás probar todos los personajes antes de crearte uno o usar tu ficha a 110. Nueva pregunta, ¿es mejor bustear un personaje a 110 o es preferible subirlo leveando poco a poco? Desde mi punto de vista es mejor usar un personaje busteado, ya que a nivel máximo es cuando recién empieza el juego. El leveo es divertido y emocionante, pero aconsejo hacerlo con un personaje secundario cuando tu personaje principal ya esté equipado y tengas progreso. Muchos dirán, pero si le di antes cuando conoces al personaje, lo aprendes a manejar y demás cosas. Pero recuerden que recién al nivel máximo tiene todos sus talentos y habilidades y es mejor ver una guía cuando tu personaje esté al nivel máximo que cuando esté subiéndolo, ya que en la guía verás skills o talentos que no tendrás todavía y te enredearás mucho más. Cuarta pregunta, ¿sirve que me recluten? Quizás muchos me odien por tocar este tema, pero en realidad el que te recluten no sirve de nada, a menos que comercies bien con esto. El que recluta gana un mes de juego y una montura, mientras el que es reclutado no gana nada. Muchos dirán, pero gana 50% de experiencia extra, pero en realidad más gana si compras reliquias, ya que no dependerás de que tu recluta esté conectado y podrás avanzar a tu ritmo. Si te ofrecen reclutar, diría que por lo que mínimo pidas un mes de juego, un set de reliquias a 90 y bolsas de 30 casillas. Pero no todo es color de rosa para los que reclutan, ya que si el reclutado no paga dos meses de juego, no recibirán los beneficios por esto. Deben tener mucho cuidado cuando recluten o cuando sean reclutados. Aunque lo ideal sería que le den el beneficio del reclutado a un amigo que les ayudó mucho en el juego o que realmente quieran agradecerle. Dejen de ver esto como un negocio, por favor. Pregunta. ¿Qué profesión le cae mejor a mi personaje? Actualmente las profesiones ya no influyen en la jugabilidad, entonces dividí las profesiones en dos. Las de utilidad y las de ganancia. En las de utilidad pondremos asastrería, herrería y peletería, ya que servirá para craftear objetos que son poco comercializables, pero pueden ayudar quizás a equipar algún alter más rápido o algún amigo, que empezó después. Se puede obtener oro con estas profesiones, pero es muy limitado. Las profesiones de ganancia en este caso serán alquimia, joyería, ingeniería, inscripción y encantamiento. Sus ítems son altamente comerciales y te ayudarán durante toda la expansión a generar oro. Quizás con el paso de la expansión los objetos se devalúen, pero siempre tendrán comercio. Herboristería, minería y desuello se podría decir que son ambas, tanto para utilidad como para ganar oro, ya que con lo que farmees podrás levear tu profesión o podrás vender los materiales. Las combinaciones que recomiendo son alquimia con herboristería, joyería con minería e ingeniería con minería. Si vas a dedicarte mucho a las profesiones y vas a destinar varios personajes, recomendaría usar un personaje como farmer con herboristería y minería, y combinar profesiones como ingeniería con herrería, alquimia e inscripción, joyería con ingeniería, y así, en pocas palabras, combinar profesiones afines por materiales de crafteo. Sexta pregunta, ¿se puede pagar el Wukong oro? Actualmente miles de personas pagan el Wukong oro, pero ten en cuenta que esto no será fácil al comienzo, y deberás por lo menos uno o dos meses pagarlo con tu tarjeta. Quizás se tome un poco más de tiempo dependiendo qué tanto entiendas el juego y tu economía. En Legión, Blizzard nos dio muchas herramientas para recolectar oro, y parece que en Battle for Azeroth será igual, pero te aconsejo que no te empeñes y desesperes por pagar el juego con oro, ya que muchas personas dejan de jugar por farmear y no disfrutan el juego, por el hecho de pagarlo. No tendría sentido ocupar tu tiempo en pagar algo que no vas a disfrutar. Séptima pregunta, ¿qué son addons y cuáles debes usar? Los addons son programas que se acoplan a la interfaz del juego para ayudarte en algunas tareas o facilitarte la información. Son completamente legales. Podríamos decir que los addons se dividen en dos, los visuales y los de apoyo. Los visuales son aquellos que modifican tu interfaz. Existen aquellos que modifican tu barra de vida, como el TD Plate, otros los marcos del personaje, como el Shadow Dunning Frame, los que modifican tu mochila, como el Bagnon, los que modifican tu mapa, como el Sexy Map, los que modifican tus barras, como el Bartender, o addons que tienen todo junto, como el El Buick. Los de apoyo son aquellos que brindan información de una manera más resaltante o simplificada. Addons como el Wit Auras o Tell Me When, addons que te avisan sobre algunas skills de los bosses, como el DBM o Bitwigs, addons que sirven para medir tu DPS o sanación, como el Skada, Rincón o Detail, addons para facilitar la sanación, como el Voodoo o Hellbot. En lo personal recuerdo, recomiendo, perdón, usar el uso del DBM, Details y Wit Auras. Como está ahora la interfaz de Blizzard, me gusta más, por eso no la modifico. Para el Healer, no recomiendo ningún addon. Como sabrán, soy Mind Healer y probé todos y ninguno me convenció. Solo uso la interfaz de Blizzard y el Mouse Over, que son macros. ¿Y qué son macros? Macros son comandos que sirven para simplificar el juego en cierta forma. Sirven para usar dos habilidades a la vez o tres, aunque ahora está un poco más complicado por los CD globales que tenemos, siguen existiendo macros que nos puedan servir igual. O podemos activarlo dos veces para lanzar habilidades con una sola tecla. Recuerden siempre que para mejorar la jugabilidad o para tener un mejor desempeño en el juego, deberían tener todos los skills bindeados. ¿Qué significa tener una tecla para cada skill? Es ser lo más recomendable porque al hacer click perdemos mucho tiempo o segundos valiosos que pueden ser una sanación importante o un DPS importante para matar al boss. ¿Es aconsejable comprar servicios de Blizzard a terceros? En realidad no, ya que si son estafados por alguna razón no podrán reclamar a nadie. Blizzard tiene esto totalmente prohibido y si lo denuncian podrían perder hasta su propia cuenta, por realizar acciones ilegales. Existen muchas páginas confiables o grupos confiables de comercio, pero no recomendaré ninguno, ya que solo se sabe que son confiables por sus referencias, pero yo nunca los usé. Lo que aconsejo es usar la misma plataforma de Blizzard, crear una tarjeta en un banco de preferencia y realizar la compra. A veces por ahorrar un poco perdemos todo. Recuerden que estos servicios pueden ser cancelados. Les pasó a muchos cuando compraron en su tiempo Legión por Oro a terceras personas, y después de unos días, inclusive una semana después, estos cancelan la compra y quedaron sin nada. Recuerden, tampoco comprar cuentas a otras personas, porque aunque les den el correo, estas cuentas pueden ser recuperadas fácilmente, mostrando una copia de su DNI o cédula, como le digan en su país, a Blizzard o algún comprobante de que esta cuenta les pertenece. ¿Es mejor la horda o la alianza? Esta pregunta no tiene una respuesta fija, ya que ambos tienen protagonismo en tema de lore. En algunas expansiones, más una que otra, pero casi siempre a la par. En temas de jugabilidad, la horda es la que mayor progreso PvE y mayor desempeño PvP ha tenido hasta ahora, pero puede que esto cambie en esta expansión o en alguna próxima. Si hablamos de comunidad, diré lo mismo de siempre. En todas partes existen personas buenas y personas malas. No existe una facción perfecta. He conocido gente más tóxica que la boca de un dragón de cómodo, como personas muy amables y buena onda en ambos lados. En el caso de cuál elegir, te recomendaría que leas un poco de lore de ambas y decidas cuál por afinidad. Preguntas como, qué hacer a nivel máximo o cómo aliviar, las respondí en mi video anterior. Si no lo vieron, lo dejo en mi la descripción. Como consejo final, les diría que primero se enamoren del juego y lo descubran poco a poco, ya que si se desesperan por hacerlo todo y saberlo todo de manera rápida, terminarán frustrándose. Muchos llevan jugando años y cada día aprenden algo nuevo. Esto sería todo por hoy. Espero haya sido de su agrado el video. Traté de responder a las preguntas más frecuentes en las redes sociales. Si tienen más dudas, déjenla en los comentarios. Estaré respondiendo en un próximo video. ¡Nos vemos! ¡Chao!